Aquí estamos, dime. Tú sabes que después del dos mil desde el dos mil veinte con el tema de la pandemia COVID diecinueve la educación cambió bastante, pero 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 como que volvimos otra vez un poquito para atrás porque se nos amparamos en el uso de la tecnología para poder estudiar incluso algunos padres tuvieron que verse en la obligación sin querer de entre que ponerle en las manos a sus hijos un teléfono móvil para que pudieran tomar las clases, pero al regreso a la normalidad, entre comillas, volver otra vez a las aulas, algunos se quedaron con esta mala buena o mala maña de llevar el celular a la escuela. Sin embargo, desde hace muchos años en República Dominicana hay reglamentos, hay códigos, hay ordenanzas que dicen que que está prohibido el uso de celulares, computadoras, o equipos electrónicos en el aula y en las escuelas. De igual manera, algunos estudios que se han desarrollado en algunos países del mundo por parte de la UNESCO dicen que no es beneficioso que el niño esté con el celular o el joven esté con el celular, con el smartphone, en la escuela. Otros expertos dicen que el tiempo ha cambiado y que estos equipos electrónicos ayudan a que los niños se desarrollen más, de que están ya en su mundo digital, que pueden utilizarlo para hacer sus tareas, para hacer sus investigaciones, que el libro físico y los cuadernos físicos ya están obsoletos, pero se pueden entretener ahí. Sin embargo, hay un elemento que está en contra del uso de celulares y es que es una distracción, no solamente para el estudiante, sino también para los profesores, porque allí con un celular, con internet, y sin internet también, porque ahora hay juegos que se bajan. El estudiante puede tener allí juegos, puede tener otra información que lo distraiga y no necesariamente tiene que ver con la educación per se, pero también dice que los equipos electrónicos o el uso de celulares, tabletas, vuelve a los muchachos más brutos, porque es que tú buscas todo ahí. Ahora, como tenemos la tecnología ya, que tú si quieres busca todo ahí, claro, tú lo utilizas como una herramienta, pero no es lo mismo, Ale, yo escribir a mano, cuando yo vengo y estoy desarrollando mi habilidad para escribir, que yo escribir en una tablet, porque hay forma de escribir. ¿Quién dijo, Rosy? ¿Cómo que escribí? A tu hija, que es pequeñita, tú le dices, dale el micrófono, tal cosa, y ya no hay que ni... Si tú quieres redactar un texto, tú pones el micrófono del teléfono, la teoría de Pitágora, que no sé qué, y eso te lo redacta y te lo escribe ahí mismo, pero tampoco es igual. Yo me he adueñado mucho de los famosos audiolibros, pero no es lo mismo tú tener un libro en la mano, que te permita leer, tú me entiendes diferente, que te permita subrayar. Esta palabra que yo no sé qué significa, déjame escribirla aquí y buscarla en un diccionario, no es lo mismo, Ale. O sea, entonces hay muchas cosas a favor y en contra del uso de los teléfonos celulares y el uso de la misma tecnología en los centros educativos. En el día de hoy yo entiendo, Rosy, de que ni nosotros los adultos, los padres, los que tenemos niños en edad escolar o en la universidad, donde sea, tenemos la conciencia suficiente para darle el uso correcto en nuestras vidas al smartphone, al teléfono. Definitivamente. Imagínate tú un muchacho de 12, 13, 14, 15, 16, 10 años, que usted le permite, para poderlo llamar o estar comunicado con él o poder hablar con él, le da un smartphone en la mano, que usted muy bien lo sabe, que para lo menos que lo va a usar es para comunicarse con usted como padre. Para eso están los números del colegio, los números del centro educativo. Usted tiene el derecho, usted tiene el derecho de ir a cualquier hora, previo aviso, usted puede decir, voy a ver a mi hijo cómo está, usted puede entrar al aula sin ningún problema. Por ejemplo, en los colegios, lo primero que te preguntan cuando tú vas a inscribir un muchacho en el colegio, un hijo, cuál es la pediatra, sus teléfonos de contacto, sus tutores inmediatos. Son los colegios que tú pagas el viaje cuarto cada mes. Los centros educativos lo están haciendo también. Sus tutores inmediatos, porque, conchale, yo voy a dejar mi hija allí, pero a esa niña le pica una pipa, por decirte algo simple, que ha pasado, que ha pasado y de una vez, eh, mírale, podemos, hasta te preguntan, ¿ella es alérgica a algo? ¿Le podemos dar acetaminofén si le duele la cabeza o tiene fiebre en lo que usted llega? O sea, son protocolos establecidos porque tú tienes a tu cargo, un colegio, un centro educativo tiene a su cargo un muchacho. No salimos del tema, pero ¿cuál considera usted que sea la edad para que un niño tenga, aunque también no salimos un poco del tema, porque los teléfonos, el uso de celulares en las escuelas? O sea, ¿qué edad debería tener un muchacho? Después que entra a la universidad. Yo siento, yo pienso... Después que entra a la universidad. Señores, uno te ha enviciado de esto. Sí. Y a veces, uno que lo usa para el trabajo, uno que tiene clientes, que tiene usuarios, que graba, que filma, que edita, que sube video, uno lo usa para el trabajo. ¿Depo que sea mayor de edad? Sí. Después que tenga la universidad, no importa que sea mayor de edad, después que llegue a la universidad, porque en la universidad ya hay otro nivel de conciencia. Juan Miguel, si nosotros, si nosotros somos conscientes de que estamos adictos a esta vaina, ¿por qué hay que decirlo así? Sí, que si estamos conscientes, imagínate tú un muchacho que no tiene la capacidad todavía. Que no se sabe ni lavar. No, Ale, que quizás no puede decir que lo voy a soltar, pero ni tú tienes la capacidad. Tú dices. Entonces. Señora, a mí se me descaigó el otro día de celular, compartiendo. No, mi amor, cada rato yo le hacía así. Y voy, vi, le hacía así, por los lados. Se me olvidaba que estaba descargado. Entonces. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué que no me entiendo? Para pasar el tema de Figueroa Agosto. ¿Están de acuerdo con prohibir los teléfonos en las aulas? Sí. Yo estoy de acuerdo que lo prohibimos. ¿Tú también, Rosy? Yo también pienso que sí. Yo doy clases. Yo doy clases de teatro. Es diferente porque en la clase de teatro no hay chance para aburrirse. Entonces, está en Bellas Artes, en la escuela de Bellas Artes está prohibido. Además. Es que los muchos aprenden menos, Alex. Además. Con esa distracción del teléfono. Muchachos, pero eso hasta pelean con uno si uno le dice guádalo. Y las tres veces que tú le dices guádalo. Yo mujer me salgo de la clase, te dicen los muchachos, porque ya está. Y te pueden quedar a trompar. He visto hijos con mi hija. Me ha pasado porque hay que ser realista. Rosy le utiliza un celular, pero no lo utiliza con tanta frecuencia. Y yo lo tengo monitoreado y se lo tengo bloqueado. Hice un bloqueo también del YouTube para que ella solamente tenga acceso a YouTube Kids. Porque ahora mismo, señores, la tecnología es demasiada información a la que esos muchachos tienen acceso a cualquier hora del día. Entonces, en el caso de uno que es padre, pero que también trabaja y que deja a los muchachos cuidándolo con otra persona, es difícil uno tener ese control. Porque yo a veces estoy estresada pensando de que mami le dejará el teléfono a Rosy, mami le dejará YouTube a Rosy, YouTube de adulto. O sea, donde ella puede tener tanta información y se le escapa a uno muchísimas cosas de las manos. El celular es una ventana abierta al mundo, a todo lo que hay en el mundo, ahí afuera. Pero al mismo tiempo, un niño en una escuela con un celular que cuesta, para mí es mucho, 15 mil pesos, y es uno de los que menos cuesta. Un celular ahora mismo fácilmente te cuesta 90 mil pesos. Y hay muchachos, adolescentes de 12 años que lo están llevando a la escuela, al colegio, con un celular de 70 mil, de 50. ¿Tú te imaginas que ese celular se le dañe? Se le rompa. También el costo económico que significa, además de que no fue una herramienta que se le dañó, fue el vicio. Y el celular, yo no sé. Sí, sí. Cerro celular en la escuela. Seguimos. Y mira, déjame leer esto ya al final del mismo tema. Hace poco leí una información donde Cristiano Ronaldo, el futbolista, asegura que las nuevas generaciones están a un paso adelante de la tecnología, pero deben hacer todo a su tiempo. Y Cristiano Ronaldo ha pasado por una preocupación y no permite que su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr., tenga celular y su decisión se basa en la necesidad de alejarse de esos entornos para los que hay tiempo más adelante. ¿Por qué Cristiano Ronaldo no le da un celular a su hijo? Él entiende que es importante que se concentre en cosas más productivas y que su hijo mayor a todo el tiempo casi le pregunta si puede tener celular y él le responde, te falta un rato aún. El portugués reconoció que la generación actual de niños y jóvenes está a un paso adelante en comparación con la suya en términos de acceso y habilidad para manejar la tecnología. Sin embargo, dice que es crucial no volverse obsesivo con estos dispositivos. Y nosotros estamos de verdad obsesivos con estos dispositivos y son un vicio. Cada padre y madre que sean responsables con sus hijos y que consideren correcto la edad apropiada para que su hijo tenga un smartphone. Este momento es un sueño, se utilice ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Algo. ¡No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?